Mi nombre es Melina, tenemos una iniciativa con las familias de acá de la Cuenca, una iniciativa educativa de crianza y de formación comunitaria que se llama Semillas Cariba, Escuela Naturaleza. Empezamos con el mercadillo hace casi tres años para poder sostener el funcionamiento de la escuela. Una apuesta a consumir lo que nosotras y nosotros mismos hacemos con nuestras manos, con lo que cosechamos, con lo que cultivamos de la tierra. Pues está Zafra, está Lassan, está Taybará y está Duara, o sea, todas estas reservas más la comunidad en general. La idea es como que entre todos nos sumemos y esto sirva para que se vaya multiplicando en otros lugares también que vienen teniendo iniciativas diferentes o que van acorde con el tema de conservación, porque conservación no es simplemente sembrar árboles, porque hay veces tenemos pues como ese concepto. Entonces es también todo lo que tiene que ver con la vida misma. Pues yo me llamo Darío Sánchez y produzco café. El motivo de venir aquí al mercadillo es porque se encuentra uno con muchísima gente, mucho conocido. Socializa uno, intercambia productos, ideas. Y es maravilloso porque se venden los productos de la misma región acá mismo en el mercadillo. Entonces se aprovecha para que todos nos beneficiemos los unos de los otros. Tenemos este espacio del mercadillo todos los meses. Muy invitados e invitadas a este gran tejido y a que nos sigan apoyando.